Música Estamos aquí en vivo y en directo desde el Café Talón en Santa Tecla a fechas marideñas aquí están las canchas de fútbol las ruedas y el árbol Música y aquí está el árbol navideño eléctrico Música Está hermoso aquí en Santa Tecla como han decorado todo para las fiestas navideñas Música 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 Y aquí están todos los turistas visitando el mirador, visitando la Puerta del Diablo. Y aquí está la parte del salvador. Y aquí está la historia de la Puerta del Diablo. Dice que se ve el lago de Hilo Pango, es un lago natural de origen volcánico y el más grande del salvador. Tiene una superficie de 72 km2 y una profundidad de 230 metros. Por allá está el lago Hilo Pango.